Estoy sumamente contento y emocionado por estos cuatro días de festividad que ha vivido nuestra ciudad, con el acompañamiento de muchísima gente que nos visita. Creo que todos los bolsonenses se deben sentir orgullosos por lo que nos está pasando y debemos ser agradecidos de que esto que le está pasando a nuestra ciudad es un acontecimiento que tiene un trabajo previo. Bueno, el promocionar a bolsón, el venderlo a bolsón de la mejor manera para que esto redunde en beneficio de todos los ciudadanos del bolsón, se redistribuya la riqueza como lo plantea el gobierno nacional y que tengamos un bolsón mucho más inclusivo, mucho más justo y con valores fundamentales como los que anunció el cura párroco, la solidaridad, la justicia y la paz, que es fundamental. Yo le agradezco a Dios la posibilidad que nos da de estar cobijado por este manto particular que tenemos en Bolsón. Estoy sumamente orgulloso de haber nacido en este lugar y que Dios me haya brindado la oportunidad de conducirlo como me lo ha dado en esta nueva etapa de mi vida. Que todos estemos codijados por este cielo maravilloso y por este paisaje y este entorno particular que tenemos en nuestra localidad que es el que atrae a tanta gente y los maravilla y los cautiva y los obliga a volver a visitarlos. Muchísimas gracias a todas las instituciones intermedias que nos acompañan, muchísimas gracias a la población y feliz 78 años Ciudad del Bolsón. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias.